Cuando me miras así, perdido estoy Cuando me miras así, contigo voy ¿Qué puedo hacer? Tus ojos son El imán de mi corazón Cuando me miras así, completo estoy Cuando me miras así, yo sé quién soy No pido más, es lo mejor Eres el ángel No pido más, es lo mejor I love you cause I want to I love you cause I want to Sometimes I wonder, baby, why I put up with you I can't help remembering that you're still inside me Cause in my heart I miss you, how I miss you I don't know why I let you leave But you left with where I beat And I'm so lonely, so lonely Lost without you, I feel that inside I'll die soon Is there anything left that I can do I've got nowhere left to go Lost without you, I feel that inside I'll die soon There is no one else to turn to Cause I'm so lost without you Baby, I need your love Baby, I need your love Baby, I need your love Gracias por ver el video